El cantante mexicano Alejandro Fernández se presentó este sábado en el Estadio Jorge Mágico González como parte de su gira Rompiendo Fronteras en el marco de sus 25 años de trayectoria artística. El potrillo deleitó a los salvadoreños con todos sus grandes éxitos que hicieron vibrar el Estadio Jorge Mágico González. Fernández inició su gira en su país natal México en febrero de este año y ha continuado viajando por 15 países incluidos El Salvador. La gira de conciertos que Alejandro Fernández lleva en diferentes países es para celebrar sus 25 años de carrera artística así como 30 millones de discos vendidos de todos sus éxitos. Con imágenes de Carlos Hernández informó para la prensagrafica.com Héctor Acosta ¡Gracias a todos!